¿Qué onda con este pinche programa? Güey, cuando estábamos en el paracaídas, güey, usé esa madre para grabar, güey Mira, este pendejo no me ve Qué idiota Y apenas ahorita se activó, güey O sea, ¿qué onda, güey? ¿Qué está pasando, Dr. García, con esto? ¿Qué está pasando, Dr. García, con esto? ¡What the fuck?! ¡Se me la llevó! Oh, voy a cambiarles el airdrop Ahí, por ahí hay uno abajo Por ahí se escuchó que se arrastra No, atrás, atrás, sí, 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 ahí Te vas a tapar uno Mi compad Jumper peleando, bro ¡Hasta arriba! ¡Hasta madre! ¡Usted sin balas! ¡Oh, la verga! Espérate, Jumper, y lute a los de volada ¡Hasta, güey! No, mames, son dos contra uno Yo lo vi, y eres otra ¡Hasta, güey! ¡Hasta, güey! ¡Hasta, güey! ¡Hasta, güey! ¡Ya lo vio el YOLO! ¡Hasta atrás, moviéndose! Ahí está Ahí está ¡Tá bien! ¡Tres kills, bro! ¡Tá bien! ¡Tres kills, bro! ¡Ven acá, bro! ¡Tres kills, bro! ¡Royando el otro! ¡Bien! ¡Oh, fué! ¿Es el equipo completo, eh? ¡Estamos a mano, güey! ¡Ah, el Pampus, güey! ¡La casa! Ahí viene el otro ¡Ahí viene el otro, viene el otro! ¡De tu lado! ¡Ahí, ahí, a tu lado derecha! ¡Izquierdo, izquierdo, güey! Simón, sí, sí ¡Ahí está! Uff Mátalo a la verga, mátalo Más de 3.000 usuarios conectados a la wey, al menos un intento de hack Este no Pues el vato era un pendejo porque si quieres hackear algo ni siquiera se van a dar cuenta Y menos aquí en México Vale verga la seguridad Vámonos, vámonos, písale rápido wey, písale rápido wey Mi cabeza Písale wey, písale wey a pinche tamalitos Dale No mames, no mames Hay otro barco allá al fondo wey ¿Y el buggy wey? Pues ahí tengo... Ahí está ahogado wey ¿Quién fue el pendejo? Que un idiota le iba a sacar Eh wey, no sé por qué no le dio a reversa wey Pues yo no sabía que yo estaba manejando No mames No sabía que yo estaba manejando Ya lo vi Ya lo vi, creo Ah si, 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 si Por la izquierda wey, viene por la izquierda Viene por la izquierda Viene por la izquierda Pasó por el edificio de dos pisos Largo Meto Viene por acá wey ¿Cuántos viste wey? Son... son tres wey Ayúdenme pues wey Oh, ya los vi, ya los vi, ya los vi Ya los vi, ya los vi Los dejé tocados wey Llegale de allá de la derecha wey Llegale de la derecha wey Están wey Están wey Están ahí en los árboles Tira uno wey Arriba, arriba, acá Arriba, tu compas Ahí lo tienes, ahí ya tira wey Rápido wey Listo A ver tírales No mames Lo tiré Falta uno Aguas aguas con la granada Aguas aguas El otro está más arriba wey Lo vi Está arriba wey Alguien que le resuelve a la derecha Llegó de izquierda Ya lo vi, está en el árbol allá del fondo wey Árbol fondo Llegó de fondo ¿O qué? ¿Qué dirección wey? Muerto Puta madre, otro pendejo wey Ay dios Mi spawn también de la misma dirección Le di varios hits ¿Ya lo mataste? ¿Muyo rápido? Si Mucha gente mierda wey Pinche lora mierda rompe Madre cabrón Se bajaron Se bajaron a la casa Ya nos vieron Están que es wey Yo los llego por atrás wey Está bien Aquí están eh Están entrando No, no se Entraron por la casa Por la parte de atrás wey Aquí lo vi La grande wey La grande Llega a la parte sur de arriba wey Está adentro Yo los espero por la parte de atrás wey Si es que salen por acá Me dice si salen de tu lado Yo te digo si salen de mi lado Viene, viene, va a entrar otro Entró el otro Ah si, el otro lado se 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 Si, en el segundo piso Estaba asumiendo Las escuelas de granada Acá hay una Vector Igual En el Tenedor amarillo Ah, aquí está uno en la puerta Tengo uno aquí en la puerta wey Va a tirar de granada No tiré Muerto Ya falta, falta uno nada más entonces Mate uno, mate uno Con granada se murió A la derecha A la izquierda Lo pueden dar Una locura presión NW Tira uno wey El otro está en el árbol El árbol de atrás wey Está tirando de boca Se va a querer ir bien El carro se va a quemar No, está todo ponchado wey Parrosh, voy a apujar aquí a las piedras No, 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 pero wey Ah, no sé si Está todo ponchado wey Me pegué al wey Dos puetazos A mi no creo que sea ese wey el cabrón Está ponchado wey Está ponchado wey Bueno hijo de tu puta madre Ya cállate wey Pero no Ya estoy hasta la verga wey Ya ¿No? ¿Están adentro de ahí? Sí wey Se está curando wey Aguas yo, pero aguas yo Ya te escucho Mira Junker wey Ala, me dispararon de otro lado Lombado Lombé wey Ahí tanto Me disparo de otro lado Me disparo Le disparo, le disparo Allá, allá me que les han dicho De ustedes, de ustedes Arremate No, jamás, jamás, jamás No, jamás, jamás No, jamás, jamás No, jamás, jamás Vete, vete, vete Vete, vete, vete De acá atrás wey Ahí viene De atrás, de atrás Tire a uno, eh Yo te diré a uno aquí a la izquierda Me cansé de dar un pinche putazo en el otro Ya lo tengo Está en la piedra Está en el aire culero Está en el aire culero Está otro wey para No, se murieron wey Se murieron Es que ¿Te dispararon a ti? ¿Excelion? Si wey Si wey Es que anda a disparar y disparar pendejo Pues es que los tenía aquí enfrente wey ¿No le hiciste? Si pendejo Pues yo donde apunto tiro No te digo que espérame cabrón No te digo que el h1 te da Te da skills para correr No te digo que el h1 te da No te digo que el h1 te da Te da... te da skills para correr de madre A ver, los primeros días No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa AAAAAAAAH No, 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 no Que put** a hacer así wey Que put**